Y ya casi regresan a clases, así que hay que disfrutar toda la semana. Y para ello les traigo todas las actividades que hay. Esto es su cartelera cultural, el ocio sustancioso. ¡Comenzamos! El Foro Judy nos trae la Semana de Inducción y Movimiento. Una semana llena de actividades como talleres, conferencias, películas y arte en la calle. Esto será en Valentín Gómez Farías, número 265 en el Centro Histórico de Morelia, de lunes 11 al domingo 17 de agosto. Consulta la programación que aparece en las pantallas. Arrancó el primer Festival Internacional de Teatro Escena Abierta. Con la participación de países como España, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, México, Ecuador, El Salvador y Honduras. Esto se realizará del 9 al 16 de agosto. Para mayor información consulta el Facebook del Departamento de Teatro de la Secum. Es con entrada libre. Y continuamos con las lecturas de los miércoles en Mucay. En esta ocasión participarán Katia Tobar, Sunya Madrigar y Park. Esto será en Eduardo Ruiz 553 en el Centro Histórico frente a la Antigua Central Vieja. Y la entrada es completamente libre. Y en el ciclo de cine Las Imprescindibles de Monsiváis presenta Enamorada del Indio Fernández del año 1946. Esto será en la Casa de Cine de Cuitseo, ubicada en Hidalgo número 15 en el Centro de Cuitseo, Michoacán. El miércoles 13, sábado 16 y domingo 17 de agosto a las 18 horas con entrada libre. Y el jueves 14 de agosto tenemos Afri Cactus y Folicanulla. Esto es música y danza africano. En el marco de la Semana de Inducción en Movimiento, el foro cultural Cactus nos trae Afri Cactus. Esto será en Héroes de Naco, Sari 191 en el Centro a las 21.30 horas. Y en nuestro viernes de concierto, este 15 de agosto tenemos una fiesta blusera. Esto será como parte del cuarto aniversario. Presentando a Cris Sánchez, blues band, además Jazz Pass. Será en el foro cultural Cactus, la dirección aparece en sus pantallas a las 21.30 horas. Y como parte del aniversario de Rising Hop, nos traen el concierto Michoacán. Podrán pasar una excelente noche bohemia con música en vivo. Esto será en Aquiles Cerdán 765 en el Centro Histórico, el viernes 15 a las 21 horas, con entrada libre. Y cerramos el viernes de concierto con Aletia Zván. Ven a disfrutar de la buena música, podrás escuchar algo de Fon, Sol y Brasilia. Esto será en el Café Amanti, la dirección aparece en sus pantallas y será a partir de las 22 horas. El sábado 16 de agosto tenemos la exposición de acuarela Michoacán y Europa, así como la exhibición del libro del mar a la montaña. Obras del maestro Nicolás de la Torre, podrán visitarla los días sábados y domingos, lunes y martes en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esto será en el Centro Cultural Tres Marías, la dirección aparece en sus pantallas a las 19 horas. Ese mismo sábado tenemos la presentación de los Mogul, Valdemar and Susonics. Esto será en el Foro Cultural Cactus, la dirección aparece en sus pantallas, comenzará a las 21 horas y tendrá un costo de 20 pesitos. Y como es semana de conciertos, este mismo sábado 16 de agosto tenemos un mega concierto llamado No Más Garage. Los invitamos a presenciar un espectáculo en un escenario y con bandas de rock de primer nivel. No Más Garage presenta bandas de rock original de su colectivo, de varias partes de nuestro estado. Los primeros 100 en confirmar su asistencia recibirán un regalo. Esto será en la Plaza Valladolid, en el Centro Histórico de Morelia, el sábado 16 a partir de las 15 horas. Y cerramos el sábado con el concierto de Aquilamar. Después de 4 años se presenta nuevamente Aquilamar en la ciudad de Morelia, presentando su nuevo material, así como ropa, discos y demás. Desde Puebla también nos acompaña Sebrock, presentando algo de su show, y de Nuevo León, Insolos Familia, también presentando su nuevo material. Esto será en Terraza Quered, ubicado en Antonio Alzate, 211 en el Centro Histórico de Morelia, el sábado 16 a las 19 horas y tiene un costo de 120 pesos. Y cerramos el fin de semana, este domingo 17, con festejos regionales, música, danza, historia y arqueología. Physical Momentum Project, de México y España. Esto será a las 20.30 horas con entrada libre. Es una actividad apta para adolescentes y adultos y será en el foro La Bodega. Esto fue todo en el ocio sustancioso. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, www.lajornadamichocan.com.mx. Espero les haya gustado, gracias a los amigos de Red Lab y a los de Cepoom por la cartelera. Yo soy Erika Leyva, adiós. Este 15 de agosto, la dirección aparece en sus pantallas y es como a las 22 horas. ¿Otra vez lo grabó? Se me olvidó la hora. 22 horas. 3, 2. Y cerramos el fin de semana, este domingo 17... Esto fue todo en el ocio sustancioso. Espero les haya gustado. Gustados. Gracias a los chavos de Red Lab por la cartelera y a los de Cepoom. Nos vemos la que sigue. Adiós. Se me olvidó, lo... No te des. Paquito, dale chance. ¿Cuál chance? Es tan chavo.